Hola, mi nombre es Ninovka, soy asesora del Club Domingo Sadio, de la presencia de Quique. Y yo soy Francisco, asesor del Movimiento Cast y Quique. Y juntos los invitamos a abrir el Campo Bosco. Soy Patricio. Hola, soy Jenny. Hola, soy Juan. Hola, soy Daniela. Hola, soy Josef. Hola, soy Macarena. Y desde Puerto Montt, te invitamos a participar a Campo Bosco 2015. Mi nombre es Benjamín. Y yo es Tifanía. Y somos los dos de Catemos. Están cordialmente invitados al Campo Bosco 2015. Hola, mi nombre es Sofía. Soy participante de la Coordinación Nacional del CS y yo te invito a participar en el Campo Bosco, que este año va a estar súper bueno. Hola, yo soy Paloma. Hola, yo soy Cláudio. Y somos de la MJF de Copián. Y los queremos invitar al Campo Bosco 2015. Y los queremos invitar al Campo Bosco 2015. Hola, soy Iván. Ella es Sandra. Y es muy activas y entretenidas para todos. Los esperamos. Hola a todos. Soy Tiares, coordinadora de las colonias de la Universidad Católica de Silberrique. Y te invito a participar en el Campo Bosco en diciembre del 27 de febrero. Esperan, las ferias como te traen. Soy Javier Arancilla, asesora de CASCOM de Macul. Invito a todos los jóvenes del MJF a que participen del Gran Campo Bosco para celebrar los 200 años de Don Bosco. Yo soy María Isabel, parte del Equipo Nacional de Educación Misionera. Soy la semiscila de la parroquia Jesús del Señor. Y te queremos invitar a Campobusco. Así que nos vemos en Picarquín 2015. Hola, yo soy Claudio Cartes, el delegado inspectorial de la Pastoral Juvenil. Y te invito a participar en el campamento de Picarquín del 26 al 30 de diciembre. Y ahí te esperamos. ¡Nos vemos!